Música Viejo, escúchame lo que te digo No, salí por el puertón Por el puertón salí Déjame cerradita mi conllave Si yo no tengo problema en quedarme solita Yo estoy esperando el llamado del hijo Ay, Dios Ay, Dios Ojalá que sea él Ay, Dios Hola Hola Es como un robot de mierda que habla ¿Quién habla? ¿Qué peluquería? No, yo no quiero ninguna Es que me está por llamar el hijo, señora Él vive en Boston Sí, nosotros vivimos solitos los dos con mi marido ¿Cómo dice perdón? No Eso es radical hasta la muerte No, no, no ¿Cómo? Preficia, tránsito Gugliote y de algañará, señora No, no creo en los bancos No, yo tengo esto acá Tengo 40 mil dólares en una alacena que tengo yo acá Bodegueros mendocinos Bodegueros mendocinos 473 40 mil dólares No No, que van a entrar Nosotros tenemos toda electrificada la casa Toda electrificada El timbre, todo Sí, los niños rebotan Hasta la cuadra enfrente Cleto Cleto No, no la quiero, la tarjeta Pero me va a llamar el hijo de Boston Bueno ¿De dónde es? Pero anda, se te lavar el culo Gansos, hijos de puta ¿De dónde es?